Hola a todas las personas de YouTube, las imágenes, música, e historia de Mara que a las no me pertenecen créditos a sus respectivos creadores sin nada más que agregar comencemos. Al día siguiente, me dirigía a la escuela en el auto pensaba, ese gato ya empezó a coquetear con Maranet pero se supone que él se enamora de Maranet como Lady Baggy Maranet de el como Cat Noir pero aún no veo nada por parte de ella tal vez se enamora dele con el tiempo tengo que tratar de estar más tiempo con Mari, llegando a la escuela me despedí de Alfred y baje del auto di unos cuantos pasos cuando Alfred me habló diciendo, joven Alex tenga, casi se me olvida darte esto, es un paraguas su madre me dijo que es probable que el día de hoy llueva. Agradeciéndole lo metí en mi mochila y seguí caminando al entrar al salón me encontré a Nino y dije bueno parece que este año será interesante no te parece, definitivamente él me dijo solo con lo que pasó ayer fue una locura, sonreí a su comentario cuando vi entrar a Maranet y a Alia a la salud de, buenos días, me contestaron con lo mismo buenos días, pero esta vez me le quedé viendo a Maranet no quite mi mirada de ella, se puso nerviosa y rápidamente se sentó en su lugar junto a Alia. Maranet le dijo oye Alia Alex sigue viéndome, ella solo le salió una sonrisa y dijo no ya no, así que Maranet volteó a verme para ver que seguía viéndola, rápidamente se volteó hacia Alia diciendo no que ya no me veía, perdón pero no pude evitarlo, dime qué pasó porque no te deja de mirar, no lo sé, bueno no me molesta que me mire de hecho estoy feliz pero no sé por qué lo hace y qué tal si tú te le quedas viendo como un concurso de miradas. Maranet no estaba segura pero aceptó y giró a verme, yo seguía viéndola y ella solo puso sus ojos en los míos así estuvimos por mucho tiempo la verdad no me importaba lo que sucedía a mi alrededor y al parecer tampoco a Maranet aunque ella poco a poco se ponía más y más rojo no desviaba su mirada, Nino y Alia se vieron el uno al otro con un risa de complicidad asintiendo el uno al otro satisfechos con lo que veían. Yo solo podía pensar, que se veía muy linda y muy rojita jeje con ese pensamiento sonreí un poco, cuando Maranet vio que reía no pudo más y bajó su cabeza de golpe hacia su escritorio, solo escuché un ruido fuerte y dije auch bueno tal vez no soy un experto pero con esto puedo concluir que le gustó, quería saber cómo está porque el sonido sonó fue muy fuerte pero de repente entró Adrien al salón cuando lo vi me enoje pero recordé él se enamora de Lady Baguino de la chica atrás de la máscara. O sea Maranet mientras no descubra que es Maranet Lady Baguino tengo por qué preocuparme, nos saludamos y platicamos un momento. Mientras tanto con Maranet y Alia, oye amiga te encuentras bien, a Alia no pude lo dijo con su frente aún en su mesa, a Alia dio una sonrisa algo forzada y dijo bueno soportaste bastante, dime qué pasó, no pude con su sonrisa Alia es tan linda, a Alia puso los ojos en blanco pero dijo ahí amiga pero ya ves esas señales son más que obvias ya estoy segura, tú le gustas. Al escuchar lo que dijo volteó a verla y se sonrojó más si eso era posible, diciendo, le gustó en voz baja, a Alia la escuchó y dijo si amiga tienes que decirle lo que siente lo más rápido posible de acuerdo, Maranet solo asintió con una sonrisa en la cara y una mirada determinada. Pasó el tiempo y ya era hora del receso, Nino invitó a Adrien a nuestro grupo y le presentó a las chicas. Chicas él es Adrien Agreste como ya de seguro saben sería bueno que fuéramos amigos las chicas se presentaron y empezamos a platicar del cómo el estudio en casa todo este tiempo y ahora ya tiene la oportunidad de estudiar aquí. Nino se sorprendió y dijo espero que te diviertas mucho aquí, Adrien asintió, Nino volvió a hablar diciendo sabes Alex también modela como tú, Adrien se sorprendió y dijo en serio que bien pero nunca te he visto en un catálogo o revista de modas. Solo pude decir si bueno soy nuevo en esto del modelaje y solo lo hago para la empresa de mi madre, al decir eso pude notar un rasgo de tristeza por parte de Adrien pero no dije nada y comento, ya veo y de qué es la empresa, tecnología para ser precisos dije se llama Argent Tecnaal allí, Adrien abrió los ojos como platos, Argent Tecnaal allí esa empresa es muy famosa ya decía que tu apellido se me hacía familiar. Nino dijo bueno tal vez algún día puedan modelar juntos nos vimos el uno al otro y dije si claro por qué no, Adrien alejarme dijo, si sería divertido modelar con un amigo, solo puse una sonrisa y seguimos platicando todos juntos hasta que sonó el timbre nuevamente. Ya al final de las clases Maranet se sentía mal, no pudo decirle a Alex lo que sentía por él durante el receso por lo que pasó con Adrien, a Alia sabía cómo se sentía Maranet y dijo tranquila al finalizar las clases tendrás tu oportunidad, ella sonrió y dijo tienes razón, bueno cambiando de tema que te parece Adrien pregunto a Alia, Maranet puso una cara pensativa y dijo bueno parece un buen chico, algo inocente dijo riendo, a Alia solo río y dijo tienes razón al parecer solo quiere tener amigos y pasarla bien, él me agrada si creo que nos llevaremos bien. El día pasó y ya era de la salida pude escuchar los rayos y la lluvia caer Nino, se fue junto a Alia dejándome junto a Maranet y Adrien, Maranet estaba muy nerviosa por lo que le dijo a Alia y estaba a punto de hacer. Flashback. A Alia y Maranet se preparaban para salir y Alia decía bueno amiga es tu oportunidad una vez que estemos en la puerta de la escuela lo te declaras, Maranet estaba temblando y muy roja una confunción de emociones pasando por su cabeza, pero de repente se puso firme dejado de temblar y dijo lo haré, a Alia al escucharla se emocionó y chilló diciendo si amiga tu puedes me llevaré a Nino cuando salgamos y cuando vengan a recoger a Adrien será tu oportunidad, Maranet solo asentía como pollito. Picoteando. Regresando al presente. Bueno chicos ya llegaron por mi nos vemos mañana, Maranet y yo solo dijimos hasta mañana al mismo tiempo. Podía ver la lluvia caer y me dije, un momento romántico tal vez pueda confesarme en este momento bueno la llevaré a su casa y antes de llegar me declararé. Cuando volteé para ver a Maranet, dije Mari, para llamar su atención cuando escucho que la llamaba me volteo a ver con su cara sonrojada y dijo casi gritando si y que pasa, Maranet solo podía pensar en qué decir pero no se le ocurría nada era como si su cabeza estuviera en blanco, cuando escucho que Alex la llamaba se despertó. Bueno está lloviendo mucho traes paraguas, ella al escucharme negó con la cabeza y dije bueno vamos le dije mientras sacaba el mío y nos cubríamos a ambos, ella asintió con la cabeza, dirigiéndonos a la panadería, Alex se acercó mucho a Maranet para que no se mojara y estar más juntos, volteando a verla solo pudo verla con una cara pensativa y sonrojada. En el interior de Maranet solo se decía vamos tú puedes díselo ya, cuando está a punto de abrir la boca, notó que Alex se detuvo agarrando su mano en el proceso, Maranet se sorprendió y dijo que pasa Alex muy nerviosa, Maranet no sabía que pasaba se detuvo de repente y le sostuvo la mano y justo cuando había juntado el valor para confesarse. Maranet solo vio a Alex directo a sus ojos y Alex dijo, Mari me gustas, cuando dije esto un rayo cayó iluminando a ambos, Maranet esta en shock no sabía si había escuchado bien, Alex le dijo que le gustaba, Maranet en este momento solo pensaba en sus palabras una y otra vez, solo se escuchaba de fondo la caída de las gotas de lluvia. Alex se preocupó un poco cuando Maranet no dijo nada, solo estaba ahí sin decir palabra, yo estaba sujetando su mano y la apreté un poco más, y pensé tal vez me equivoqué y fue demasiado pronto, cuando Maranet sintió que apreté su mano un poco reaccionó y le dijo a Alex yo te gusto, cuando escuché sus palabras solo pude decir lo que sentía, si, me gustas, me gustas mucho se lo dije manteniendo el contacto visual todo el tiempo, yo sé que esto es repentino pero ya no pude esperar más. Antes solo pensaba que tú solo eras una amiga para mí, con el pasar de los días mientras pasábamos más tiempo juntos me di cuenta que no quería que fueras solo una amiga quería algo más que solo tu amistad. Quiero que seas mi novia, al decir esto Maranet abrió los ojos sorprendida y feliz, ella agachó la cabeza y sonrió, al momento de hacer esto pensé que me rechazaría por eso bajo la cabeza pero de repente la alzo y dijo Alex tú también me gustas, me gustas mucho, no sabes lo feliz que me siento por escucharte decir que te gusto también, solo tire el paraguas y la abrase ella sintió el frío del agua, pero al sentir mi abrazo se calentó rápidamente, ella estaba feliz, más feliz de Lou que nunca. Fue y no le importó que se estaba mojando, me separe de ella viéndonos el uno al otro ambos sonrojados, yo me quedé viendo sus labios rosados y no pude evitar acercarme a ellos, Maranet vio esto y se acercó más a mí hasta que nuestros labios se tocaron fue un beso suave y tierno donde los dos expresábamos nuestros sentimientos. El mundo a nuestro alrededor para nosotros se había congelado, solo podíamos sentirnos el uno al otro, una vez más nos separamos solo para reír juntos, aún abrasados, me di cuenta que Mari empezó a temblar e hice ahí que me separe de ella recogí el paraguas pero ya no lo usé para cubrirnos, tomé a Mari de la mano y corrimos hacia la panadería cuando llegamos y tuvimos un lugar para cubrirnos fuera de la panadería nos comenzamos a reír, al verla reír me sentí muy feliz quería que siguiera riendo y yo protegería esa sonrisa, la sostuve de su cintura acercándola a mí nuevamente abrazándola compartiendo otro lindo momento con un silencio cómodo para ambos, de repente, pudimos ver el coche que venía a recogerme colocándose enfrente de nosotros, sabía que tenía que irme, y dije bueno Mari creo que tengo que irme, ella solo asintió con una sonrisa y un tinte rosado en sus mejillas y dijo ve con cuidado te veo mañana dándome un abrazo yo lo correspondí. Aún abrazándola le dije perdón por hacer que te mojaras. Ella con su cabeza en mi pecho solo negó diciendo no me importa está bien, de todos modos es mejor que entres y te sé que no quiero que mi novia se enferme por mi culpa, pero si eso ocurre tendré que venir a cuidarte y eso está bien ella al escuchar esto se sonrojo no solo porque dije que la vendría a cuidar sino porque dije mi novia, ella sonreía, si espero que si me enfermo me venga a cuidar mi novio dijo feliz y además si tú te enfermas yo iré a cuidarte a ti, me dijo con un sonrisa juguetona. Solo dije perfecto entonces es un trato jeje los dos reímos y ya para despedirnos nos dimos un último beso corto no nos importó nada, cuando nos separamos solo subí al auto viendo a maranet por la ventana despidiéndome con mi mano y alfred acelero con maranet maranet veía a álex irse, se quedó afuera viendo el auto de álex hasta que desapareció por completo, cuando lo pudo observar solo dio media vuelta y entró a la panadería y empezó a balancearse un poco mientras caminaba con una sonrisa en su cara sonrojada perdida en su mente repitiendo una y otra vez lo que acababa de suceder con álex, empezó a girar como bailando y subió a su habitación poco a poco, ni siquiera notó a sus padres que vieron todo, desde que se besaron bajo la lluvia hasta su último beso enfrente de la panadería, los dos no podían creer lo que estaba sucediendo, ellos ya sabían lo del enamoramiento de ella por álex pero nunca se esperaron esto. Cuando el señor Dupain vio el beso de su hija quiso salir y decir algo, pero su esposa lo detuvo a pesar de estar en shock estaba feliz por su hija, en un momento le llevaría unas vitaminas para que no se enfermara su pequeña, el padre aún reacio por lo que sucedió solo se resignó y también puso una risa en su cara por su hija pero tendría que hablar con el jovencito álex. Maranet estaba en su habitación acostada en su cuarto ya cambiada de ropa poniendo su almohada en su cara diciendo tiki estoy muy feliz, el cuami volando sobre ella dijo, si Maranet yo también estoy muy feliz por ti, álex se declaró justo cuando tú lo ibas a hacer yo me sorprendí mucho cuando lo escuche, fue tan romántico, y ese beso bajo la lluvia fue perfecto, Maranet solo podía escuchar a tiki y seguir pasándola imágenes del beso en su cabeza, Maranet dijo tiki ya me siento como. Si esto fuera un sueño que alguien me pellizque, tiki cuando escuchó esto se acercó a Maranet y la pellizcó haciendo que Maranet de un grito diciendo aaa no tan fuerte. Afuera de la panadería. Se podía ver a un anciano que vio la interacción de Alex y Maranet, un pequeño cuami en forma de tortuga salió de su abrigo del anciano y dijo maestro fu creo que su elección de portadores fue esplendida, lo mismo opino dijo el anciano, estoy seguro que Ladybug y Cat Noir son buenos chicos y podrán defendernos de Hope Maaz, pero quisiera saber quién ese otro héroe que apareció no recuerdo ningún maraki a las que tenga esa forma o tal vez sea otra clase de poder, tengo que investigarlo, solo salió. De la escena caminando junto con su cuami. Con Alex. Estaba en silencio en el asiento trasero del auto, pero en mi mente esta a mil por hora estaba recordando ese beso, no era la primera vez que daba un beso pero este beso fue diferente a los demás, en mi vida anterior llegué a tener un par de novias y si las bese y todo hasta sexo pero nunca había sentido lo que siento en este momento, es cursi lo sé pero creo que nunca me había enamorado realmente, y Maranet es la primera chica de la cual siento algo más que atracción física, es realmente amor. Alfred vio todo lo que pasó en frente de la panadería cuando vio besar a la jovencita Maranet su boca casi se desencaja el joven Alex estaba besando una chica, esto es maravilloso la señora de seguro estará muy feliz también de que su hijo ya tenga pareja, mientras conducía veía de vez en cuando al joven Alex por el retrovisor, veía como estaba perdido en su pensamiento viendo por la ventana, esto le sacó una sonrisa. Alfred decidió hablar, joven Alex se le ve muy feliz, al escuchar su nombre por parte de Alfred Alex reaccionó y dijo, hey si a ella es Alfred lo estoy si despegar los ojos de la ventana, la señora se alegrara de ese íbare que tienes novia, cuando escuche esto lo boulte y a ver y dije eso espero, de hecho estoy seguro que le gustara y también le gustara saber que Maranet es mi novia, al parecer ella esperaba este resultado jeje me rey, me algra oírlo joven Alex y felicidades, solo dije gracias Alfred. El resto del camino fue silencioso, al terminarle viaje le pedí que no lo comentara con nadie más lo de mi novia hasta que se lo dijera a mi madre, él asintió en confirmación. Ya en la noche al llegar mi madre a casa en la cena le count y todo al respecto mi madre casi se atraganta con la noticia pero cuando se recuperó y empezó a interrogarme de cómo pasó todo con una sonrisa enorme en su cara, no me dejo ir hasta que le count y los detalles y prometerle que la traería a casa para conocerla en persona, le dije que no había problema pero será más adelante, no me importaba contarle a mi madre este tipo de cosas, ya en mi habitación me recosté en la cama y usé mi teléfono para mandarle un mensaje a Maranet de buenas noches, ella contestó de inmediato que me sorprendió un poco sacándome una gota estilo anime pero estaba feliz empezamos a platicar hasta que nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente saliendo del auto me despedí como de costumbre de Alfred y me encaminé hacia la entrada de la escuela para esperar a Maranet, estaba llegando cuando escuche que alguien me llamó por mi nombre, cuando volteé pude ver a una chica que reconocí de inmediato era esa chica que me tiró su comida la el primer día que vine a la escuela, cuando la vi dije, si dime que sucede mmm lo siento no sé tu nombre, ella al escucharme dijo si lo siento mi nombre es Etienne, muy bien Etienne. ¿En qué te puedo ayudar?, le dije con una sonrisa, ella al escucharme se sonrojo y dijo por favor ten una cita conmigo. Fuera de la escuela. Podemos ver a Alia y Maranet que se dirigían juntas a la escuela aún hablando de lo que sucedió ayer con Alex, Maranet ya le había contado la historia a Alia pero ella no se cansaba de contarla, cuando las dos vieron el auto de Alex acercarse Maranet se emocionó vio bajar a Alex del auto y subir las escaleras para entrar a la escuela, a Alia dijo ve amiga corre con tu novio Maranet se vio feliz aunque algo sonrojada por lo que dijo Alia pero enseguida se encaminó hacia Alex, pero antes de que llegara el vio como una chica le hablaba a Alex. Maranet no supo por qué pero escondió atrás de las escaleras escuchando lo que la chica le decía a su novio Alia se acercó a Maranet diciendo que pasa amiga porque no vas con Alex, Maranet dijo, silencio Alia quiero saber qué le dice esa chica a Alex. A Alia puso los ojos en blanco y dijo pero porque no solo le preguntas después y ya, Maranet solo la ignoró y escuchó lo que la chica le dijo que fue por favor ten una cita conmigo, al escuchar esto Alia se sorprendió una chica le estaba pidiendo una cita a Alex, vio a Maranet con ojos de preocupación no sabía que pasaba por su cabeza en este momento. Maranet al escuchar a esa chica se enojó, una chica está pidiendo una cita a su novio esto no podía quedarse así cuando estaba a punto de ir hacia ello se detuvo al escuchar lo que dijo Alex. Con Alex. Una cita, la chica solo asintió, Alex solo dijo lo siento no puedo tener una cita contigo, Eytien al escuchar mi respuesta sus ojos se empezaron a humedecer y dijo, pero, ¿por qué no?, lo siento mucho pero es imposible que pueda tener una cita contigo, porque tengo novia, cuando Eytien escuchó esto se enojó un poco porque ella sabía que él no tenía novia, sus amigas se lo confirmaron el día anterior, ellas investigaron y dijeron que aún no tenía novia, entonces esto quiere decir que él está mintiendo. Eytien al llegar a la conclusión de que Alex metía sobre que tenía novia para no salir con ella dijo, ¿por qué me mientes así? Yo sé que no tienes novia, solo tenías que decir que no te intereso, ¿por qué mentirme?, mi ceja se levantó un poco y pensé, bueno al parecer esta chica ha investigado un poco sobre mí y bueno de seguro no se enteró que le dé mi declaración a Maranet del día anterior, solo le dije, no estoy mintiendo yo tengo novia, ella se enojó un poco más diciendo, entonces dime quién es. Ella le iba a responder pero escuche unos pasos atrás de nosotros y una voz dijo yo soy su novia. Con Maranet y Alia. Escucharon la conversación de Alex y Eytien, Maranet sabía que Alex la rechazaría pero cuando lo escuchó se sintió feliz, ella escuchó lo que le decía a Alex sobre que mentía acerca de tener novia, así que se levantó para la sorpresa de Alia y comenzó a caminar hacia ellos, a Alia siguiéndola a una distancia prudente de su amiga. Cuando estaba llegando con ellos escuchó lo que decía Eytien que fue, entonces dime quién es ella, Maranet solo dijo en voz alta yo soy su novia, Eytien volteó la cabeza para ver a Maranet, ella se sorprendió por sus palabras, y dijo, eso no es cierto ustedes dos solo son amigos. Maranet enseguida se dirigió hacia mí y me tomó de la mano diciendo Alex y yo somos novios desde ayer después de la escuela, así que te pido que no lo molestes más con ese tema, desde lejos se veía a Alia y en su mente decía eso es amiga vamos con todo, después de que Maranet dijo eso jalo a Alex alejándolo de la escena, Alex estaba sorprendido no esperaba que Maranet llegara y se lo llevara dejando en claro que ahora son novios, fue una sorpresa pero me hizo feliz. Eytien solo podía ver cómo se llevaba Maranet a Alex y solo pensaba que llegó muy tarde, Maranet era la chica que me defendió cuando pensé que Alex me haría algo por tirar mi comida en su ropa pero desde ese momento quise ser igual de valiente que ella y también en ese momento fue cuando me empezó a gustar Alex nunca tuve algún problema con él en el pasado pero si vi y escuche cómo trataba a la gente, pero cuando dijo que no me preocupara que todo estaría bien y con esa linda sonrisa. Sentí algo cálido en mí. Y después de eso cambio aún más y ya no era malo, empezó a llevarse bien con sus compañeros y tratar bien a todos, poco a poco me fui enamorando de Elise Locount y a mis amigas después de mucho tiempo, ellas se sorprendieron y quisieron ayudarme, empezaron a juntar información de Alex para mí y me dije que después de las vacaciones le pediría una cita y me le declararía pero lo hice muy tarde, Maranet me ganó, aunque sabía que ella estaba enamorada de Alex pensé que tal vez tendría una oportunidad. Pero supongo que está bien, si alguien merece estar con él es Maranet, espero que sean felices, con ese último pensamiento empezó a llorar. Sus amigas vieron todo lo que pasó y se acercaron a ella cuando empezó a llorar para consolarla. Con Alex y Maranet. Maranet seguía jalándome de la mano y nos llevó a un lugar fuera de las miradas de los demás, cuando Maranet volteó a verme solo vio una mirada cálida hacia ella, Maranet se sonrojó de inmediato pero no apartó la vista, le dije gracias por salvarme Mari, ella solo me abrazo poniendo su cabeza en mi pecho y dijo cuando te pidió una cita esa chica me sentí muy celosa, pero me alegro mucho que la rechazaras de inmediato diciéndole que tenías novia. Yo solo dije, pues claro que la iba a rechazar te tengo a ti Mari y solo quiero tener citas contigo, cuando me escucho decir esas palabras, separó su cabecita de mi pecho y me vio con una linda sonrisa que me hizo acelerar el corazón, y dijo te amo. Cuando escuche eso no pude evitar besarla, ella lo correspondió, separándome un momento le dije al oído yo también te amo, nos besamos en ese lugar apartado hasta que el sonido de la campana nos interrumpió separándonos y ella dijo llegaremos tarde, empezamos a correr al salón con nuestras manos entrelazadas y al llegar abrimos la puerta, para nuestra mala suerte la profesora Kalin ya se encontraba en el aula, ella al vernos se sorprendió. Para ella era normal que Maranet llegara tarde pero Alex era otra historia desde que regreso a la escuela después de estar enfermo no había llegado tarde, cuando vi a la profesora dije una disculpa profesora por el retraso fue mi culpa que llegáramos tarde, Maranet estaba conmovida ya que su novio se echó toda la culpa, solo lo miro con una risita y espero la respuesta de la maestra, simplemente nos dio un pequeño sermón y que no se repitiera más para mí que para Maranet ya que la profesora sabe que Maranet casi siempre llega tarde y nos separamos para tomar nuestros lugares. Nuestros compañeros se enteraron de lo que sucedió en la entrada del colegio y solo pudieron dar una sonrisa al vernos, ellos sabían que tanto Maranet como Alex se gustaban, pero aún así fue una sorpresa cuando se enteraron que ya eran pareja. Cuando terminaron las clases nuestros compañeros solo pasaban al lado de nosotros con una risita burlona diciendo felicidades y saliendo del aula excepto Chloe que no dijo nada ya que no le interesaba en lo absoluto. Maranet al escuchar las pequeñas burlas de sus compañeros no se lo tomó a mal pero si le daba un poco de vergüenza poniéndose un poco roja, yo solo les decía gracias chicos con un sonrisa muy grande haciendo que ellos se rieran un poco más. Maranet le contó a Alia lo que pasó después de llevarse Alex con ella, a Alia solo ponía ojos soñadores y dijo ay amiga que romántico, quiero que algún día pueda estar igual de enamora que tú y pueda experimentar lo que estás pasando con Alex, Maranet se rió con ella. Mientras tanto Nino, Adrienne y yo estábamos platicando sobre lo mismo, e igualmente me felicitaron, les agradecí, empezamos a caminar hacia las chicas, tomando a Maranet de la mano dije, bien es hora de irnos, Maranet me sonrió asintiendo, todos empezamos a salir de las instalaciones despidiéndonos en la entrada, Nino y Alia se fueron juntos y Adrienne vino a recogerlo su chafé, Maranet y yo platicábamos mientras íbamos hacia su panadería tomados de la mano. Cuando llegamos a la panadería, le abrí la puerta a Mari para que entrara y dije, primero las damas Mari, Maranet se sonrojó y entró riéndose un poco por la actitud de su novio, le gustaba que fuera así. Al entrar detrás de ella cuando vi hacia adelante vi al padre Maranet y dijo, Alex bienvenido como estás, le dije, mejor que nunca señor Dupain gracias, sabes ya me entere que estás saliendo con mi pequeña Maranet, solo te advierto que trates muy bien a mi pequeña si no tendré que tomar cartas en el asunto, cuando Maranet escuchó a su padre decir eso le grito, papá que estás diciendo con un gran sonrojo en su cara. La señora Cheng escuchó el grito de su hija y salió a ver que sucedía, cuando vio a su esposo enfrente de su hija y Alex ya sabía que estaba pasando, le había dicho que no se metiera con la relación de su hija pero creo que sus palabras le entraron por un lado y salieron por el otro, se acercó diciendo, amor deja a tu hija y a Alex en paz tomándolo de la mano, Maranet vio a su madre agradecida. Cuando escuché las palabras del señor Dupain me congelé en mi lugar, pero pude recuperarme rápidamente, sabía que no me decía esto para molestar solo como advertencia, después de todo yo era un desastre no hace mucho tiempo, es comprensible que esté preocupado por Maranet. Vi salir a su madre de Maranet regañando a su esposo, cuando Maranet volteó para ver mi reacción dijo, no le hagas caso a mi padre solo está exagerando riendo nerviosa, yo lo le sonreí acercándome a ella, cuando estuve a su lado la tomé de la mano y dije señor Dupain, señora Cheng, sé que de seguro no empecé con una buena impresión para ustedes, solía ser una persona horrible, pero ya no quiero ser esa persona. Entiendo que el señor Dupain tenga dudas sobre mí después de todo yo llegué a molestar a Mari, y estoy seguro que lastime sus sentimientos en más de una ocasión, eso es algo de lo cual me arrepintiere el resto de mi vida, pero en este momento yo Alex Agarast les juro que no volverá a suceder, yo amo a su hija y mi único deseo es hacerla feliz. Quiero tener su bendición en nuestra relación así que por favor les pido que me den una oportunidad para demostrarles la sinceridad en mis palabras, prometo cuidarla y respetarla y siempre cuidar su sonrisa que para mí es la más hermosa de todas. Maranet al escuchar todo lo que dije me abrazo con fuerza y sus ojos se humedecieron, pudo sentir que todo lo que dijo Alex era puro y sincero, estaba tan feliz por sus palabras, cuando el padre y la madre de Maranet escucharon lo que dije y vieron a su hija abrazarme tan cálidamente, se miraron entre ellos y sonrieron, viéndome nuevamente dijeron. Muy bien aprobamos su relación, por lo que podemos ver tu amor por mi hija es sincero así que bienvenido a la familia, Maranet al escuchar a su padre solo se sonrojó un poco aún abrazando a Alex, cuando lo soltó se sorprendió que su padre agarró a Alex y dijo muy bien ahora que estás con mi hija no te gustaría aprender a hacer pan, yo seré tu maestro, me jaló a una mesa y me puso un mandil y me empezó a enseñar cómo hacer baguettes, no me molesto, le empecé a poner mucha atención y así ganar. Unos cuantos puntos con él, Maranet solo se sonrojó por lo que su padre estaba haciendo, peor aún su padre estaba tomando el valioso tiempo que tenían Alex y ella para estar juntos, pero al final solo pudo verme como seguía las instrucciones de su padre para hacer el baguette con una sonrisa, su madre se acercó a ella y dijo me alegra que estés muy feliz hija, ella solo asintió y dijo si mucho mamá. Cuando terminamos, ya era muy tarde así que le marqué a Alfred para que viniera a recogerme, mientras esperaba que llegara por mi Maranet y yo estábamos en su habitación cuando entrepude ver fotos mías en su cuarto, al parecer las había sacado de las revistas de tecnología para las cuales pose, me reí un poco y Maranet se avergonzó sonrojándose y le dije, entonces eres mi fan. Maranet sabía que me estaba burlando, pero aún así dijo, así es hoy tu fan número uno, nos quedamos viendo y empezamos a reír, me le acerqué tomándola de la cintura y dije, mi fan número uno aceptaría un beso de su ídolo, ella rodió mi cuello y dijo, por supuesto que sí, Maranet, dándose un beso, que duró unos minutos, cuando nos separamos para tomar aire juntamos nuestras frentes riéndonos, en ese momento se me ocurrió una idea, me separé de ella y me dirigí a mi mochila, sacando una cámara, y le dije. ¿Qué tal una foto Mari para recordar este momento, ella se rió un poco y dijo sí claro, active la cámara y me acerqué a ella dándole un beso, la cámara tomó nuestra foto besándonos y le dije, al rato que la descargue te la mandaré, ella sonrió y dijo, la estaré esperando, riéndonos, iba a comenzar a besarla de nuevo escuchamos a la madre de Maranet decir, Maranet ya vinieron a recoger a Alex, Maranet dijo, si mamá ya vamos, Maranet me dio un beso corto, me tomo de la mano y bajamos. Ya en la entrada me despedí de Maranet y sus padres diciendo bueno hasta mañana y muchas gracias por todo, su padre me detuvo diciendo espera un momento, entró a la panadería y sacó una bolsa con unos cuantos baguetes, dijo, ten llévatelos son los que hicimos estoy seguro que quedaron muy bien, solo los tomé y sonreí diciendo muchas gracias, bueno me despido. Ya en la casa mi madre y yo charlábamos mientras disfrutábamos del baguette y me dijo te quedaron muy bien hijo, yo solo me reí y dije ese lo hizo el señor Dupain el mío es este, le mostré un baguette algo torcido, bueno era la primera vez que hacía uno así que era obvio que no me saliera a la primera, pero el sabor era bueno me reí y mi madre conmigo, bueno le diré al cocinero que compre todo el pan con tu novia yo solo me reí. Cuando terminamos de charlar nos despedimos sin antes prometer a mi madre que traería a Maranet a conocerla, yo estuve de acuerdo, cuando se presentara la oportunidad claro, subí a mi habitación y descargue la foto que nos sacamos Mari y yo, la puse en mi computadora, le mandé un mensaje a Mari diciendo que mañana le daría la foto ella dijo que, porque no se la mandaba ahora, pero le dije que era una sorpresa, terminando la llamada con un te amo. Estaba recostado en mi cama pensando, cuando estuve en el cuarto de Maranet sentí que algo nos estaba mirando, no le tome mucha importancia porque no sentí malas intenciones, me pregunto si es la criatura que le da los poderes a Mari, no recuerdo cómo se llamaban esas criaturas. Bueno no creo que deba preocuparme por ellas de momento, esta noche quería salir a dar una vuelta, me quedé quieto concentrándome, me transformé tres segundos después, abriendo la ventana, volé a una altura considerable disfrutando de la vista y la agradable brisa, cuando disfruté lo suficiente empecé a practicar en el aire mis movimientos para futuras peleas aéreas. A la mañana siguiente, estaba desayunando con mi madre y me dijo, Alex ayer se me olvidó comentarte que necesito que balas a la empresa después de la escuela, yo solo me incliné un poco y dije sí claro madre, voy a tener una sesión de fotos o algo así, mi madre sonrió y dijo, así es pero también hay otra cosa, vendrá una amiga de la familia que quiero que conozcas, yo solo dije, una amiga de la familia, y quién es ella, mi madre me dijo su nombre es Tomoetsurugi tu padre y yo la conocimos ya. Hace mucho tiempo en Japón ella es dueña de su propia empresa tecnológica, aunque es nuestra competencia eso nunca fue un impedimento para nuestra amistad y también hemos trabajado juntas en algunos proyectos, la verdad quería presentártela desde hace mucho tiempo pero las circunstancias no eran las mejores, yo solo pensé, si madre bueno estoy seguro que mi antiguo yo se hubiera rehusado a conocerla supongo que esas eran las circunstancias que mencionas, al final dije. Claro mamá será un placer conocer a la señora Tsurugi, mi madre me abrazo y dijo, gracias hijo, cuando terminamos el desayuno nos despedimos y partimos a nuestros respectivos destino, cuando llegue a la escuela Alfred me dijo, al finalizar las clases vendré por usted para ir a la empresa joven Alex, yo le asentí diciendo, gracias Alfred, saliendo del auto me dirigí a la escuela cuando de repente escuche un buenos días por parte de Nino, le dije buenos días bro, entramos a la escuela sentándonos. En una banca para esperar a las chicas, le contí lo que sucedió el día de ayer con los padres de Maranet y dijo, baja amigo al parecer vas con todo, le sonreí y dije pues claro que si en una relación hay que darlo todo bro. Nino sonrió y dijo me gustaría tener tu confianza lo haces parecer tan fácil, dije acaso te gusta alguien Nino, él solo dijo algo nervioso, que gustarme alguien de que hablas amigo, yo entrecerré los ojos hacia él poniéndolo más nervioso, y dije suspirando bueno cuando quieras contarlo estaré aquí para escucharte vale bro, él sonrió y asintió diciendo gracias, escuchamos a las chicas llegar, fue con Maranet dándole un beso ella se sorprendió por el repentino acto pero no se negó nos separamos. Y le dije, buenos días, ella respondió con un tono carmesí en sus mejillas con un buenos días. A Alia dijo, que lindos, pero si no nos apuramos llegaremos tarde así que avancemos, Maranet y yo nos reímos asintiendo, en el camino Nino decía, que les parece que después del de la escuela vamos a ver una película, Marinatte y Aalia dijeron que si, de inmediato, me voltearon a ver, yo al sentir sus miradas dije lo lamento, no puedo ir al cine con ustedes el día de hoy, Maranet dijo, ¿qué pasa Alex, tienes un problema o algo, si es eso te puedo ayudar, yo me reí y dije, te lo agradezco Mari. Pero no es nada de eso lo que sucede es que tengo que ir a la empresa de mamá, tengo una sesión de fotos y también mi mamá quería presentarme a alguien, al parecer es una amiga de la familia. Maranet dijo bueno tal vez en otra ocasión, yo asentí diciendo claro y podemos ir tú y yo solitos, ella dijo que si viéndome con una sonrisa, Aalia dijo, bueno apurémonos par de tortolos, solo nos reímos de su comentario. Al finalizar la escuela me despedí de mis amigos, con Maranet un pequeño beso, y la abrase de repente Maranet solo lo correspondió con una sonrisa, mientras la abrazaba coloque en su mochila un pequeño regalo que prepare la noche anterior, separándome de ella me aleje y subí al auto dirigiéndome a la empresa. Con Maranet. Seguía viendo como el auto de Alex se alejaba, cuando Alia dijo, ya Maranet despierta mañana lo verás de nuevo, Maranet se sonrojó un poco, a Alia y Nino se rieron y a Alia comentó porque no ves lo que Alex te mete a la mochila, cuando Maranet escuchó esto dijo, ¿de qué hablas? Bueno cuando Alex te abrazo aprovecho para meter algo a tu mochila, Maranet dijo en serio, rápidamente se quitó la mochila sacando un regalo envuelto con papel rosa y rojo, y una pequeña nota que decía te amo Mari. Cuando Maranet lo vio puso una sonrisa sonrojada. A Alia dijo ya deja de mantenernos en suspenso, ábrelo de una vez, Nino dijo si Maranet vamos ábrelo, Maranet asintió y lo abrió, cuando lo vio colocó una sonrisa en su rostro viendo el regalo con mucho cariño, a Alia y Nino dijeron vamos ya dinos que es, Maranet mostró un portarretratos con la foto de Alex y ella besándose que sacó el día anterior a Alia dijo, que lindo Maranet, Nino solo dijo bien hecho bro, a Alia fue con ella y empezó a interrogarla sobre cuándo pasó ese beso. Con Alex. Ya estaba en el estudio sacándome fotos con los artículos que me daban, después de tres horas terminamos, la verdad después de un rato esto se vuelve tedioso, no sé cómo lo hace Adrienne, fui a la oficina de mamá y dije madre ya acabe la sesión de fotos, ella dijo, y justo a tiempo tomo esta por llegar cuando, un holograma se encendió de repente en el escritorio, era la cara de la secretaria de mi madre que decía, señora Cristal, su invitada ha llegado, ella contestó diciendo déjala pasar, el holograma asintió y desapareció, cuando se abrieron las puertas automáticas de la oficina entró una señora asiática con cabello negro, una vestimenta similar a un kimono, ella usaba lentes y un bastón, a su lado había una chica que supuse era su hija también con rasgos asiáticos, era una chica linda con cabello azul, chaqueta blanca y falda roja, su mirada era dura y firme. Cuando se acercó a nosotros saludo a mi madre hablando en Japón si mi madre contestó de la misma manera en ese idioma, cuando terminaron nos presentaron, mi madre dijo, él es mi hijo, Tsurugi, no podía verme al parecer era ciega pero aún ahí si ahí pude sentir que me miraba, ella dijo mucho gusto, mi nombre es Tomoe Tsurugi una vieja amiga de tu madre, esto me lo dijo en francés perfecto, yo solo dije, mucho gusto en conocerla Tsurugi sama mi nombre es Alex Sargent, lo dije en un Japóns perfecto, y, como se Japóns, bueno es parte del conocimiento de Siaka, cuando me escucho dio una sonrisa y dijo, tu Japóns es excelente, Crystal san no me dijiste que tu hijo sabía hablar Japóns, ella se puso nerviosa y dijo, la verdad yo tampoco sabía que podía, me miro y dijo cuando aprendiste hijo, bueno aprendí ya hace más de un año, aprendí por mi cuenta con vídeos y libros que tenemos en casa, Tsurugi dijo eres un chico muy inteligente, aprendiste Japóns por tu cuenta, yo solo dije, agradezco su cumplido Tsurugi sama, bueno ella es mi hija Kagami, ella y yo nos observamos y dije mucho gusto Kagami san, ella me dijo igualmente Alex san, cuando terminamos la presentación Tsurugi dijo espero que puedan ser buenos amigos dirigiéndose a mí, será un placer dije mirando a Kagami, ella solo me dio una sonrisa, pase todo el día con mi madre y su amiga hablando de los viejos tiempos y también pude platicar con Kagami, al final le dije que si podíamos dejar las formalidades para que ya no dijeran san al final de nuestros nombres, para mi era algo incómodo, ella se rió y dijo que no había problema, ella es una chica muy inteligente, y al parecer su familia es matriarcal que es cuando la mujer es son las cabezas de la familia, ella fue entrenada desde pequeña en las costumbres y tradiciones de su familia, además de las artes nobles como tiro de arco o esgrima. Le comenté Gustava el Kendo, ella al escucharme me dijo que podrías practicar cuando quisiera, que esperaba que fuera un reto, yo le sonreí y dije claro que si espero con ansias ese día, y que esté preparada para perder, nos quedamos viendo con una mirada competitiva hasta que a los dos nos empezamos a reír, mi madre y Tsurugi nos observaban y Tsurugi dijo, al parecer nuestro hijo se llevan bien, Cristal se rió y dijo si eso parece, espero que se vuelvan buenos amigos. Ya al final nos despedimos y con la promesa de un enfrentamiento con Kagami, fue interesante este día conseguí una nueva amiga, empezaré a practicar Kendo si bien tengo el conocimiento del Kendo tengo que practicarlo, sino cuando la enfrente terminaré en vergüenza pensé riéndome, mi madre me preguntó que si me agradaba Kagami yo dije, si, me agrada, creo que podremos ser muy buenos amigos en el futuro. Ya en mi habitación le marqué a Mari, y estuvimos platicando sobre el día de hoy cuando me escuchó hablar de Kagami su voz tembló un poco y me dijo Kagami que piensas de ella, yo solo levanté una ceja y dije bueno es una chica interesante, tiene una personalidad muy fuerte y decidida y creo que nunca me atrevería a hacerla enojar, creo daría mucho miedo, cuando Maranet me escuchó sonrió y dijo bueno amor creo que ya es hora de dormir nos vemos mañana que descanses te amo, dije yo también te amo. Cuando colgué ya eran las 11 de la noche, decidí salir a patrullar un poco, ya afuera me posicioné en la punta de la torre Eiffel observando mis alrededores con mi vista mejorada, todo estaba tranquilo, cuando de repente me percate de algo, podía ver a Ladybug saltando por los tejados, me pregunté por qué Mari estaría aquí a esta hora, tal vez también estaba patrullando. Salte de la torre Eiffel siguiendo a Maranet, al seguirla podía ver cómo daba saltos impresionantes con volteretas y giros, usando su yoyo para moverse más rápido, cuando se detuvo pude ver que se sentó en el tejado de la primera casa que vio para descansar un poco y se quedó viendo el cielo estrellado, en ese momento me acerqué a ella por detrás sin hacer un ruido y me senté a su lado, ella ni me notó, entonces dije también mirando al cielo son hermosas cierto. Cuando me escucho salto de su lugar con un grito ahogado por la sorpresa resbalando del tejado, sin despegar mi mirada del cielo usé una de mis colas para sujetarla y que no cayera. Ladybug al caer cerró sus ojos por un momento, cuando sintió algo muy suave que la sostenía por la cintura, rápidamente abrió los ojos y vio que era si a acá su nuevo compañero, pero qué estaba haciendo aquí se preguntó mentalmente. Cuando la sujeté de la cintura la levante con cuidado regresándola a su lugar y soltándola yo aún no despegaba mi vista del cielo, cuando dejé a Maranet en el tejado y la solté ella se me quedó viendo y dijo, gracias por tu ayuda si a acá, yo solo asentí sin voltearla a ver, ella estaba un poco nerviosa, si a acá y ella nunca tuvieron una conversación con anterioridad y no sabía qué decir para comenzar una conversación, solo se le ocurrió y qué haces por aquí riéndose un poco, yo quite mis ojos del cielo y la mire ella se estremeció un poco con esto y dije bueno decidí salir a patrullar un poco, pero al parecer esta noche está muy tranquila y tú qué haces por aquí le dije con una pequeña sonrisa, ella al verme dijo bueno la verdad estaba practicando un poco, soy nueva en todo esto de ser una heroína y no quiero fallar cuando tengamos que enfrentar al enemigo. Cuando la escuché pensé, muy bien Mari tu forma de pensar es correcta estoy orgulloso, entonces le dije, es bueno que entrenes Ladybug estoy seguro que en el futuro seremos un gran equipo y claro también Kat Noir, Maranet sonrió y dijo si estoy segura que sí, volví a apartar mi mirada de ella y seguir viendo el cielo y pude sentir la mirada de Maranet y dije sucede algo Ladybug, ella solo dijo bueno la verdad quiero hacerte una pregunta, yo solo dije, si claro cuál es tu pregunta, ella. Asintió con la cabeza y dijo tus colas y orejas son reales, yo solo dije, hey si a ellas Ladybug tanto mis colas como mis orejas son reales, poc preguntas, bueno al principio pensé que tal vez eran máquinas o algo así pegadas a tu cuerpo simulado las colas de un lobo, yo solo reí por sus palabras. Al escucharme reír ella se apenó y dijo bueno tienes que admitir que es comprensible mi deducción después de todo Kat Noir solo tiene una un cinturón que simula su cola, yo dije, lo siento no me estaba burlando solo que eres graciosa Ladybug, ella solo dijo, gracias con una ceja levantada. Maranet volvió a hablar, sé que es un poco descortés pero me dejarías tocarlas, yo me le quedé viendo y dije, si claro por qué no entonces se me acercó un poco más y yo atraje una de mis colas para que pudiera tocarla, cuando la sostuvo en sus manos dijo Baala es muy suave y cálida me recuerda a un peluche, vi esto con una sonrisa en la cara sin interrumpirla, se veía tan linda, Maranet incluso la abrazo, cuando Maranet se dio cuenta de lo que hacía la soltó y dijo lo siento yo solo me deje llevar, solo retire mi cola y dijo no hay problema Ladybug, se avergonzó un poco y se me quedó viendo y dije acaso también quieres tocar mis orejas, ella rápidamente negó con la cabeza diciendo no claro que no, me reí por su reacción. Me volteé una vez más y dije bueno creo que es hora de irme Ladybug fue un placer, levantándome de lugar escuche a Maranet decir igualmente y gracias por dejarme tocar tus colas yo solo asentí y dije de nada, saltado de techo en techo. Con Ladybug. No me esperaba encontrarme con Siaka en este lugar, es increíble que sus orejas y cola sean reales, eran tan suave, me pregunto que Marakya las tendrá para poder tener esa forma, y por lo que veo él es por lo menos tres o cuatro años más grande que yo, me pregunto si será universitario, bueno es mejor que regrese a casa no quiero que mañana esté adormilada en la escuela. Tres días después. Estaba en mi habitación pensando, ya pasaron cinco días desde que apareció el primer acumarizado, pensé que los supervillanos aparecerían más seguido, pero está bien no importa, mejor para mí, hoy voy a ir a ver a Mari para nuestra cita, que acordamos ayer por teléfono, me priper y salí de la mansión pidiéndole a Alfred que me llevara, ya en su casa de Mari toque su puerta, escuchando un poco de ruido adentro, cuando se abrió la puerta a Maranet me abrazo y me dio un beso y dijo hola amor, le dije hola con una sonrisa, bueno estás lista para nuestra cita, ella bajó la mirada y dijo lo siento, la verdad te iba a marcar para cancelarla, yo dije cancelarla, pero porque, ella dijo bueno una amiga de mi mamá me pidió pequeño favor y no pude rehusarme, cuando de repente vi una pequeña niña debajo de Maranet, que decía, hola quien eres tú, yo dije y si ahí que ella es el pequeño favor, ella asintió diciendo, si ella es Manan tengo que cuidarla toda la tarde, hey si ahí que lo siento juro que te lo. Compensare. Yo solo dije está bien amor no hay problema, bueno ya que nuestra cita está cancelada que tal si me quedo aquí y te ayudo a cuidar a Manan, ella dijo en serio amor, yo solo asentí con una sonrisa ella me dio un pequeño beso y dijo eres el mejor. Yo solo dije, lo sé riendo, Manan nos vio y dijo iiii se besaron, volteo a ver a Maranet y dijo el es tu novio, Maranet y yo nos vimos riendo y dije acercándome a Manan, eii si a ellas yo soy el novio de Maranet mucho gusto Manan, ella dijo mucho gusto, dijo oye hay que jugar y empezó a correr por todos lados cuando Maranet vio esto la persiguió por todo el cuarto sin éxito en capturarla, yo solo podía reírme de la escena ya que en más de una ocasión Maranet se tropezó cayendo al suelo. Cuando al fin la sostuvo me acerqué y dije oye Manan quieres ver un truco de magia, Manan enseguida me vio con estrelitas en los ojos y dijo, magia, tu eres un mago, le dije eii si a ellas mira esto, Maranet se nos quedó viendo con una sonrisa y pensó no sabía que Alex sabía hacer turcos. Cuando tu Manan estuvo enfrente de mi le mostré mis manos y dije mira no tengo nada cierto ella dijo, si no tienes nada, asentí y de repente agité mi mano muy rápido haciendo aparecer una rosa en ella, Manan dijo eso es genial, hiciste magia, yo solo me reí y le ofrecí la flor ella lo tomo enseguida, Maranet también se sorprendió y dijo como hizo eso, pero esa rosa la reconoció, vio hacia atrás en su florero y vio que le faltaba una rosa, de seguro la tomo cuando ni yo ni Manan veíamos. Manan saltaba por todas partes con la rosa y le dije Manan esta rosa es mágica, si te portas mal la rosa se pondrá triste y si te portas bien se pone feliz, así que hay que portarnos bien de acuerdo, Manan asistió diciendo, si, no quiero que la rosa mágica se ponga triste, me portere muy bien para que esté muy feliz. Maranet puso una mirada dulce viendo como jugaba con Manan, de repente tocaron la puerta, Maranet fue a abrir y para su sorpresa era Alia y dijo hola Alia que haces aquí, ella respondió bueno ya que me mandaste un mensaje diciendo que cancelarias tu cita tuve que venir enseguida y, de repente se dejó de hablar mientras me miraba acercándome con una niña pequeña entre mis brazos, y dije hola Alia como estas, Alia dijo, oh Alex yo estoy bien que haces aquí. Maranet y yo le contamos todo lo sucedido y dijo, ya veo que pena que tuvieran que cancelar su cita, yo solo dije, está bien lo importante es que pase tiempo con mi amor dije tomando de la mano a Maranet, a Alia al ver esto dijo ay que lindo, bueno que les parece si vamos al parque, hay un carrusel que de seguro le encantará a Maran, Maranet y yo no vimos y estuvimos de acuerdo, cuando llegamos vimos que Adrien se encontraba en el lugar. Lo saludamos desde lejos y él nos devolvió el saludo ganándose un pequeño regaño del fotógrafo, este día al parecer había un programa donde se escogería a la nueva chica del clima y las fotos de las dos concursantes estaban por todos lados incluso en los globos, eran Aroura y Mirey, Maranet quería un globo de Mirey así que se lo compre, nos dirigimos al carrusel para subir a Maranet, estuvimos ahí por un rato cuando escuche a alguien hablarme, disculpa no te gustaría ser un extra, para posar. Junto al señor Adrien, solo dije bueno en este momento, de repente el fotógrafo me interrumpió y dijo oh vaya tú eres Alex Argent, modelas para la empresa Argent Tecnaal allí, por favor posa con Adrien joven Alex, yo solo dirigí mi mirada hacia las chicas y Maranet asintió diciendo por qué no vas después de todo una vez dijiste que sería divertido modelar con él, y yo dije solo quieres verme modelar verdad, ella se sonrojo y dijo, claro que no amor escondiendo su celular el cual ya tenía la cámara lista. Yo sonreí y le dije al fotógrafo supongo que seré su extra, el fotógrafo al escucharme sorió y me arrastró con Adrien en poco tiempo hablamos y empezamos la sesión de fotos la temática fue mejores amigos según el fotógrafo, empezamos a posar y vi a Mari tomando fotos con su celular yo solo sonreí. De repente pude ver como las nubes cambiaban de color y de repente una chica que estaba volando hizo una cúpula de hielo alrededor de Del Carrusel, yo solo corrí hacia el junto con Maranet, al llegar vimos a Alia y Manan dentro, estaban ilesas, golpe un poco el hielo pero era demasiado duro, claro solo fingía, y dije tranquilas iremos por ayuda no tengan miedo, vi a Maranet y dije hay que separarnos para y buscar a alguien que nos ayude con esto, Maranet asintió pensando, perfecto así. Podré transformarme sin problemas. Salimos corriendo cada quien por su lado llegue a un Kaleihous y me transforme, salí corriendo diciendo, en serio tengo que aprender a transformarme más rápido 3 segundo aún es mucho tiempo, corrí hacia donde estaba la akumatizada escuchando que le decía a Katnoyr que su nombre era Clima Tempestuoso, al parecer la hizo enojar con algún comentario porque lo saco volando con un remolino, corrí hacia él atrapándolo en el aire, cuando me vio dijo gracias y a Aka pero tenía todo calculado, le dije no. Hay problema con una sonrisa, decidí que trataría de llevarme bien con Katnoyr después de todo no sirve de nada enojarme con él, después de todo Mari siempre lo rechazara. De repente llegó Ladybug y dijo creo que deberías dejar de irritar a los akumatizados Katnoyr, él solo dijo, solo me descuide un poco, pero tengo todo bajo control, tratando de darle un beso en la mano a Ladybug, ella dijo alejándolo, lo siento pero no hay tiempo para tu encanto Katnoyr, yo solo dije, chicos es mejor que pongan atención, volteando para ver, Clima Tempestuoso decir deberíamos esperar tormentas eléctricas justo ahora, haciendo que las nubes se acumularan soltando un rayo hacia. Nosotros, agarre a Ladybug y Katnoyr con mis colas sacándolos del peligro, venido como el rayo dejaba un gran cráter detrás, solté a ambos y Katnoyr corrió hacia Clima Tempestuoso, ella congeló toda la superficie del suelo haciendo que Katnoyr resbalara, con una ráfaga salió volando, la ráfaga nos alcanzó a Ladybug y a mí, Ladybug iba a usar su yo-yo para soportar la ráfaga y no salir volando, pero la detuve con mi mano, ella me dijo que haces en voz alta. Cuando llegó la ráfaga a nosotros Ladybug cerró los ojos, cuando no sintió nada los abrió para ver que el viento los rodeaba y se me quedó viendo diciendo tú estás haciendo esto, yo asentí viendo como Katnoyr venía hacia nosotros arrastrado por la ráfaga de aire lo volvía a atrapar y le dije espero que esto no se te haga costumbre, de repente la ráfaga terminó y dije bueno tal vez es tarde para decirles esto pero yo puedo controlar los elementos, Katnoyr dijo eso es increíble si a acá, entonces. ¿Puedes evitar que salgamos volando verdad?, preguntó Ladybug, asentía su pregunta, cuando estábamos formulado un plan vimos como una gran pantalla se encendía mostrando la imagen de clima tempestuosa, diciendo que París tendría el peor clima de la historia con tres meses de nieve, cuando Katnoyr dijo esto dijo hey si a ahí no podré ir a la piscina y me veo muy bien en traje de baño, yo solo puse mis ojos en blanco, Ladybug dijo con tu disfraz de gato basta gracias, pero ahora ya sabemos dónde está. Corrimos a la estación de televisión para enfrentar a clima tempestuoso viendo una imagen a Roura y dije acaso esa chica no se parece a clima tempestuoso, Ladybug dijo es ella, seguramente la kuma está en su sombrilla, entramos donde se transmite, pero no la vimos por ningún lado, Katnoyr dijo ahí está volteando vimos como clima tempestuosa lasaba un rayo hacia las lámparas del techo para que cayeran sobre nosotros, usé mis colas para sostenerlas en el aire, fue sencillo, y Ladybug dijo ya veo que tus colas no son solo de adorno, me reí de su comentario y dije gracias por el cumplido, de repente todo el edificio se quedó a oscuras, pero no me afectó en lo absoluto podía ver claramente al igual que Katnoyr, solo podía ver a clima tempestuosa escapar, dije, es mejor que la sigamos, viendo como Ladybug se tropezaba, escuche como Katnoyr dijo, escucho a una damisela en peligro, Ladybug respondió jaja muy gracioso no todos tenemos visión nocturna, cuando vi que Katnoyr la tomó a Ladybug del brazo rápidamente creé una llama en mis manos que ilumino el lugar, los dos voltearon diciendo, sorpréndete, cuando la escuche dije yo también poseo visión nocturna pero veo que tú no Ladybug así que espero que esto ayude, ella me sonrió y dijo si mucho, Ladybug vio a Katnoyr ya que aún no la soltaba y se le quedó viendo con mala cara mientras se soltaba, Katnoyr solo el solo sonrió torpemente, dije es mejor que nos apuremos al y corriendo y los dos me siguieron, corríamos por las escaleras y Katnoyr dijo oye saca tu cola se está quemando, yo solo le dije, no te preocupes por eso es un efecto secundario de usar el fuego, cuando ocupo un elemento una mis colas reacciona a él, cuando me escucharon, los dos asintieron, y siguieron corriendo, pude encontrar el rastro de clima tempestuosa que se dirigía al techo del edificio, cuando llegamos apague la llama que tenía en mi mano y vimos a clima tempestuosa volando arriba de nosotros y dijo, son unos tontos cayeron justo en mi trampa. Cuando Maranet escuchó eso dijo nosotros apenas estamos espesando tempestuosa, usando su amuleto encantado convirtiéndose en una toalla, Katnoyr dijo perfecto ella nos acaba pero al menos estaremos secos, la verdad esto me hizo reír un poco pero no lo notaron ninguno de los dos, cuando escuche decir a clima tempestuosa granizo lanzándonos mucho bolas de hielo del tamaño de bolas de béisbol, me acerqué a Ladybug y Katnoyr y mi una de mis colas obtuvo una ráfaga de viento, estiré mi mano hacia arriba cubriéndonos con un domo de viento que dispersaba el granizo y dijo bueno alguna idea para recuperar el akuma, Ladybug empezó a ver para todas partes y dijo si ya lo tengo si a acá necesito que la distraigas a clima tempestuosa por un momento, Katnoyr ves ese cartel de allí usa tu cataclismo en ella, los dos asentimos mientras Ladybug y Katnoyr hacían lo suyo yo dije oye lo quita del tiempo es todo lo que tienes, ella me empezó a lanzar rayos, usando mis propios rayos que salían de las puntas de mis dedos los contrarrestaba ella estaba perpleja y dijo oye ese es mi truco yo solo dije, oye cuidado detrás de ti, clima tempestuosa giró la cabeza para ver un cartel gigante caer sobre ella, usando su poder de rayo le hizo un hueco al cartel para pasar a través de él pero no se dio cuenta que Ladybug la había atrapado con su yo-yo, Ladybug maniobró por el lugar con el objetivo de arrastrarla hacia abajo gracias a la toalla que tenía y un ventilador separándola de su sombrilla, Katnoyr no atrapó en el aire y la rompió, exponiendo el akuma, Ladybug la purificó y dijo adiós mariposita, usando el artículo que consiguió con su amuleto encantado dijo maraki a las Ladybug arreglando todo lo que fue destruido por clima tempestuoso y también liberando a Alia y Manan. Aroura fue desakumatizada regresando a la normalidad estando muy confundida, y nosotros solo dijimos ganamos chocando nuestros puños, en ese momento dije bueno chicos fue divertido y todo pero tengo que irme, Ladybug y Katnoyr dijeron gracias por la ayuda hasta la próxima asentí y salte de techo, al ver esto Ladybug y Katnoyr se pusieron pálidos por lo que vieron corriendo hacia la orilla del techo y vieron como volaba, Katnoyr dijo, cuantos poderes tiene ese sujeto, Ladybug solo dije ni idea. Con Hope Maz, ese si a acá es más problemático de lo que esperaba, viviento, rayo y fuego, tal vez él puede controlar todos los elementos de la naturaleza, con él apoyando a Ladybug y Katnoyr será más complicado obtener sus mirau close, bueno no importa cuántos enemigos tengo que enviarles para ganar, al final yo seré el vencedor. Con Alex, al caer al suelo llegue cerca del parque justo donde me transforme me asegure que no me viera nadie y regrese a la normalidad, pude sentir el cansancio en mi cuerpo, pero no era muy grave, salí corriendo hacia el parque y pude ver como Alia y Manan eran atendidas por los bomberos, cuando Alia me vio dijo Alex, estás bien, pensé que te había ocurrido algo, yo solo dije, estoy bien, cuando clima tempestuosa usó unas ráfagas de viento tuve que ocultarme para no ser dañado, Alia asintió y dije y no. ¿Has visto a Mari? Alia negó con la cabeza, yo sé que se encuentra bien pero tengo que actuar un poco, de repente escuche que Manan dijo ahí está Maranet, volteé y la vi yo solo fui y la abrase diciendo, estás bien, ¿dónde estabas Mari? Estaba preocupado, Maranet dijo estaba oculta resguardándome de la tormenta de nieve que apareció de repente, hey si hey que no te preocupes estoy bien, me dijo abrazándome más fuerte, nos separamos porque Manan dijo Maranet estás bien. Ella vio hacia abajo y dijo si Manan estoy bien, y entonces Manan dijo oye Maranet sé tu secreto, Maranet puso una cara sorprendida y nerviosa diciendo de que hablas Manan, ella dijo sé que Ladybug es tu mejor amiga, al escucharse alivio y sonrió a Manan. Ya al final termine la sesión de fotos con Adrienne junto con Manan ya que el fotógrafo pidió que también saliera en la fotos, mientras que Mari nos sacaba fotos por su cuenta, nos despedimos de Adrienne diciendo bueno, nos vemos mañana en la escuela, Adrienne asintió y dijo claro y fue divertido modelar juntos gracias por la ayuda, yo solo asentí mientras me alejaba con las chicas directo a la casa de Maranet, a Alia se despidió de nosotros y se fue ya era tarde así que tenía que regresar a casa. Esperamos en la casa de Maranet un rato hasta que vinieron a recoger a la pequeña Manan, los padres de Maranet ya había llegado, les dio gusto verme, el señor Dupain, intento instruirme de nuevo para hacer pan pero Maranet dijo que no era el momento sujetándome de la mano subiendo a su habitación, yo solo dije, bueno amor me dijiste que me compensarías por cancelar la cita, que tal si me compensa ahora, ella se sonrojo y dijo muy bien, me parece justo, se me acercó, y me empezó a besar. Nos acostamos en una pequeña cama que tenía para los invitados, cuando de repente el padre de Maranet entró al cuarto y dijo, chicos traigo galletas recién horneadas, cuando dijo esto se quedó en shock, y Maranet al ver a su padre dijo, ¿por qué no tocas antes de entrar papá, él dijo, sí, yo, lo siento, me voy, adiós, podía ver la carita de Maranet enojada y sonrojada por ser descubierta por su padre en su momento con su novio, yo solo me reí de la situación.